Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la nueva motocicleta BMW CE04 y como dice el título aquí, la nueva apuesta eléctrica por las dos ruedas bueno, como sabemos la firma automotriz Favara presenta este scooter totalmente eléctrico que tiene disponible muchas potencias y un diseño futurista bastante atractivo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la marca automotriz Favara BMW quiere abrir un nuevo capítulo en la movilidad urbana sobre dos ruedas y para ello presentó un scooter completamente eléctrico, bastante llamativo y con soluciones de conectividad innovadora se habla de una máquina que fue anticipada en el año 2017 con el prototipo llamado BMW Motorrad Concept Link y ahora ya está listo para desenvolverse por las calles de una manera silenciosa y eficiente su presentación se produjo el mismo día que la serie 2 Coupé bueno, este BMW CE04 destaca por ofrecer un diseño futurista que se acompaña de unas llantas de tipo lenticular con un aspecto macizo un chasis tubular hecho con acero y una rueda delantera controlada por una horquilla telescópica con barras de hasta 35 milímetros de diámetro en la parte posterior aparece una basculante monobrazo que discurre por la parte lateral izquierda lado elegido por la marca automotriz Favara también para ubicar el único amortiguador disponible para la suspensión trasera con anclajes directos y ocultos en gran parte debajo de una cubierta hecha con plástico bueno, de serie esta motocicleta viene acompañada de una pintura con un color blanco luminoso complementado con secciones en color negro mate en las áreas frontal y lateral así como un asiento flotante sin embargo, aquellos conductores que quieran añadir un toque colorido van a poder optar por el acabado Avant-Guard que se compone con una pintura metalizada gris Magellan para la carrocería y unos detalles en color naranja tales como el asiento, un deflector y diversos gráficos especiales independientemente del diseño del patrón decorativo escogido esta scooter viene equipada con una pantalla TFT en color que tiene 10,25 pulgadas que destaca no solamente por su legibilidad e intuitivo menú sino también por su sistema de navegación y conectividad integrados también van a poseer iluminación con tecnología LED tanto para las luces principales como también para las intermitentes con una luz adaptativa en alumbrado en curva Headlight Pro disponible de manera opcional al igual que las funciones especiales como bienvenida y adiós bueno, de la profusión se encarga un motor eléctrico de imanes permanente montado en el bastidor entre la batería y la rueda posterior cuya potencia tiene 42 CV aunque también se puede escoger con versiones de rendimiento reducido para carnet A1 estas ofrecen 15 y 31 CV como potencia pero su velocidad máxima sigue teniendo como velocidad máxima 120 km por hora no obstante, con estas últimas no será posible acelerar de 0 a 50 en tan solo 2,6 segundos aunque sí disponen de los modos de conducción Eco, Rain y Road de manera opcional la marca BMW ofrece el modo Dynamic pensado para ofrecer la máxima aceleración bueno, a la hora de detener este vehículo ecológico el conductor dispone de un freno de doble disco en la parte frontal y de un solo disco en la posterior aparte de eso también posee un sistema ABS que se puede mejorar de manera opcional para que actúe la frenada realizada en curva hablando de ayudas electrónicas no se puede olvidar de la presencia de los controles de estabilidad ASC y de tracción DTC encargado de limitar el par motor en la rueda posterior y ofrecer una aceleración mucho más segura especialmente con el scooter inclinado en cuanto a la batería esta está hecha con iones de litio y tiene como capacidad 8,9 KWH con unos módulos de celdas similares a los del IX también de la marca BMW gracias a su presencia esta CC04 tiene como autonomía 130 kilómetros 100 kilómetros las versiones que son con potencia reducida y que se puede recargar en una toma doméstica un wallbox o una estación de carga pública en tan solo 4 horas y 20 minutos no obstante si se utiliza el cargador rápido opcional cuya potencia tiene 6,9 KW en el de serie bueno tiene 2,3 KW el tiempo se reduce a 1 hora y 40 minutos BMW asegura que con esta potencia de carga se puede reponer la batería del 20 al 80% en tan solo 45 minutos y bueno bueno esto es lo que dice el CEO de la compañía automotriz alemana Oliver Zipse cuyas declaraciones son estas el nuevo BMW CE4 no el nuevo BMW CE04 es nuestra nueva estrella eléctrica para la ciudad combina a la perfección la conducción eléctrica con la emoción y la diversión de montar en moto incorpora la última tecnología la mejor es el de batería la misma que nuestros BMW iX al igual que en el nuevo al igual que el nuevo BMW CE04 todos los futuros nuevos modelos de BMW para motorrad para la movilidad urbana serán puramente eléctricos y bueno con esto me despido adiós comifuera chao chao